¿Qué tal amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a platicar acerca de las aportaciones que hizo Comenio a la educación y a la pedagogía. Antes de iniciar este video, quiero invitarles a que le den like, a que comenten aquí abajo, que comparten el video y que se suscriban a Total Pedagogía MX Pedagogía. Ahora sí, vamos a hablar acerca de las aportaciones que hizo Comenio a la educación y a la pedagogía. Primero que nada, Comenio fue un filósofo, teólogo, que nació en lo que es ahorita la República Checa. Comenio es conocido como el padre de la pedagogía y él nos mencionaba el poder de la educación para mejorar la vida del ser humano y de la sociedad. Comenio nos mencionaba que la educación universal debería de tener un orden y un método. También debe ser amena teniendo en cuenta que el alumno es la persona principal en un proceso educativo. Comenio aportó nuevas ideas a la educación, basándose principalmente en tres cosas. Comprender, retener y practicar. La finalidad de esto es mejorar la enseñanza hacia el alumno, a su vez sensibilizar al docente hacia el mismo alumno. También teniendo en cuenta la interacción con el fin de garantizar un aprendizaje. Comenio realizó un libro bastante popular que se llama Didáctica Magna. En ese libro Comenio nos menciona para él qué es la enseñanza. Lo que para Comenio significa enseña todo a todos. Por otra parte también Comenio tiene otro libro llamado Orbis Pictus. De acuerdo a diversas fuentes, el libro Orbis Pictus de Comenio fue el primer libro en incluir imágenes, en incluir ilustraciones. Con el fin de que el libro no sea únicamente texto, sino que también tenga un apoyo visual. Como lo vuelvo a repetir, imágenes, ilustraciones, dibujos, etc. Comenio dividió su libro Didáctica Magna en tres. Didáctica General, Didáctica Especial y Organización Escolar. Comenio también tenía muy en cuenta la diferencia de edades en el proceso educativo. Es decir, que no se le va a enseñar ni lo mismo, ni de cierta manera a alguien de 6 años de edad, por ejemplo, que a alguien de 13 años de edad. Comenio también mencionaba que cada alumno es diferente y que por motivos económicos, que por motivos mentales, por motivos sociales, etc. No se tiene que discriminar a ningún alumno. Otra cosa muy importante acerca de las aportaciones de Comenio es el papel de la mujer en la educación. Comenio decía que una mujer es igual o incluso más inteligente que un hombre y que asimismo también tiene derecho a la educación, tiene derecho a estudiar las ciencias, tiene derecho a un trabajo y tiene prácticamente los mismos derechos que un hombre. Comenio en su libro Didáctica Magna hace una reforma a la educación escolar, la cual la divide en cuatro. Esta organización que está dividida en cuatro es muy similar a la que se vive hoy en día. La primera es la escuela maternal, que comparándola con la educación actual es guardería y kinder, porque llega de igual manera hasta los 6 años y Comenio mencionaba que se le enseñaban cosas básicas como hablar, aprender las letras, aprender los números, etc. La segunda es la escuela elemental, que hoy en día es comparada con la educación primaria. Llega hasta los 12 años de edad y también se enseñan conocimientos generales como matemáticas, geografía, historia, aparte de que se cultiva la imaginación, la memoria y la inteligencia. El tercero era conocido como la escuela latina o gimnasio, que va de los 12 a los 18 años, que hoy en día es secundaria y preparatoria. Comenio decía que este tipo de educación es la preparación para dar el siguiente paso hacia una especialización de conocimientos. Asimismo, al terminar esta educación, se les hacía un examen para saber si tenían los conocimientos suficientes para entrar a la educación, que hoy en día es universitaria, pero en ese tiempo era conocida como la academia. En la academia, hoy conocida como educación superior o educación universitaria, va de los 18 a los 25 años. La única diferencia son el tipo de carreras y la duración, porque antes las carreras eran muchísimo más largas. Además, hoy en día hay otro tipo de carreras acordes a las necesidades sociales que existen hoy en día, pero en ese tiempo las carreras que existían de igual manera cumplían con las necesidades sociales. En la academia como en la educación universitaria de hoy en día, el estado otorga becas. Comenio es la primera persona en utilizar el término plan de estudios. Comenio veía el plan de estudios como todos los temas que se van a trabajar en cierto periodo escolar. Es decir, que el concepto de plan de estudios de Comenio en ese entonces al concepto de plan de estudios de hoy en día es prácticamente lo mismo, realmente no ha cambiado nada. Comenio no toleraba los costigos físicos ni los regaños. Para él la forma adecuada de educar era con amor y con cariño. Por otra parte, también Comenio estandarizó el pensamiento de que la educación de las personas tiene que ser algo que se le tiene que dar mucha importancia, pero que también es un proceso que dura toda la vida. Para Comenio, las personas nunca dejan de aprender. Por más grandes que sean, por más sabios que sean, las personas siguen aprendiendo a lo largo de toda su vida. Comenio también hacía mucho hincapié acerca de la relación entre la escuela y la familia. Cabe mencionar que todas las aportaciones que Comenio hizo a la pedagogía y a la educación tardaron años en ser puestas en marcha. Es decir, que él a través de sus libros proponía ideas, proponía reformas, pero todas esas reformas se empezaron a aplicar años después. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido también para que conozcan las aportaciones que realizó Juan Amos Comenio a la educación, ya que él es conocido como el padre de la pedagogía. Si el video les gustó, denle like, comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos pronto en otro video de Total Pedagogía MX Pedagogía.